muy buenos días amigos muy buenos días pues ya con la novedad que ya venimos cargados hoy es sábado ayer viernes descargué en sedis oxo tijuana y ayer cargue en mexicali ya salí tarde bueno vamos a chihuahua vamos a llegar hoy en la noche mañana de la mañana ya vamos a llegar a sonorita sonorita es donde está el tránsito escondido lo vamos a checar amigos para que vean que de aquí no se ve donde se esconde el tránsito para que todo todo el que venga manejando tenga precaución porque ahí en el momento dice 40 kilómetros y a eso tienes que andar a 40 si te ven a 45 a 50 sale disparada la patrulla para darte la torre pero vamos a ver yo siempre que he pasado lo he visto que está escondido ahí bueno aquí está ya el tránsito 40 kilómetros bueno y no se ve vista la patrulla no no está pero de todas formas vamos bajándole ahí es donde se ve el arbolito ahí es donde se esconde pero no no está no estuvo amigos nos quedé mal pero ahí se esconde ya van a ser las 10 de la mañana son las 9.48 aquí en sonorita sonora aquí en la bajando se encuentra la estatal también y la judicial la judicial y ¡Suscríbete! Me imagino que ahí en la aduana de San Ementerio va a estar pero lleno No sé si pararme a desayunar aquí en la salida de Sonohita o ahí en el 200 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es la judicial y la municipal No, son puros, sí, la judicial está ahí adelante Revisando y la municipal aparte ¡Suscríbete! 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 No te puedo decir por seguridad, hijo Voy a Chihuahua y carrera en Mexicali Y no es nada ilegal ¿Es nada ilegal? No ¿A dónde lo llevas? ¿Una mina? ¿Perdón? ¿Una mina? ¿A dónde lo llevas? No, a Chihuahua ¿Pero a qué empresa lo llevas? No te puedo decir ¿Van los papeles ahí? Sí ¿Me los cuentas? Aquí está, mira No te puedo decir lo que llevo, hijo ¿Llevas algo...? No, pero es por mi seguridad Así de sencillo ¿Por qué no estamos preguntando por su seguridad? Por mi seguridad, sí ¿Para eso estamos? ¿Para servirle nosotros? Muy bien, bueno, mira No, no te voy mis respetos Pero por uno pagamos todos, hijo El federal me para Le digo, ¿sabes qué? Voy a esto y me están asaltando adelante Mejor así lo dejamos ¿Llevas algo? Claro ¿Cuántas veces? Dos veces, hijo Y la neta es real No te tratan bien Sí Disculpa No, no, te digo Mi respeto es por ustedes, ¿no? Pero es mi seguridad No, yo no puedo dejar que el aire Dios me lo bendiga Gracias Gracias O así es, amigos No deben de saber Que es lo que uno lleva Porque no les interesa Ellos lo que buscan Es que no traiga uno armas Droga de aquí para allá No se mueve Se mueve Armas Dinero Y del sur para acá es droga Así que No llevo nada ilegal Para andar diciéndole Que es lo que llevo Y estás en tu derecho Los reyes de Ensenada, Baja California En cuanto siguen los metros Gire a la izquierda Y en el centro de las Américas Gire a la izquierda Y en el centro de las Américas Ocho nomás, amigos Dios me los bendiga a todos Olvamos Listo y la primera Calle a la derecha No hay ningún nivel Parlamento Que filtration No hay ningún nivel Ok? No hay ningún nivel